¡Celeste! ¡No te quedes atrás! ¡Cayó una estrella! ¡Cayó una estrella! ¡Cayó una estrella! ¡Cayó una estrella! ¿Dónde? ¡En el base! Yo creo que una estrella que pasa a saludar. ¿Tú la saludaste? ¡Hola Andrea! Como todos los años, la Tierra atravesará un anillo con partículas desprendidas de un momento descubierto en 1865. Hoy veremos una lluvia de estrellas llamada Las Leguidas. El rumbo ha sido trazado. Y estamos conectando un territorio rico y mágico. Enfrentamos desafíos. Nos movemos incansablemente por tierra, aire y agua. Unidos, avanzamos. Transformamos el conocimiento en palabras, en acciones para empoderarnos. Avanzamos en la era de la transformación digital. Decididos a cerrar la brecha que nos separa y redescubriendo los rostros de nuestro país. Juntos hacia el próximo nivel. A uno que podemos descifrar y escribir en las estrellas. ¡Hola Estrellas! Al estar conectados no diremos nada, pero habrá señales. Conectividad y tecnología para cambiar la vida. En el Ministerio TIC estamos ejecutando Colombia Potencia de la Vida.